Acercándome, por un instante escuché voces que de un lado y otros llaman Alejándome, por un instante pude ver el puente más allá de lo vivido Pero antes de irme sonreiré y después de todo sonreirás Retomo mi camino, déjame ir y continuar Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar Retoma tu camino, déjate ir y continuar Hora de partir, nada quedó por vivir El brillo de mi ausencia te ilumina Pero antes de irme sonreiré y después de todo sonreirás Retomo mi camino, déjame ir y continuar Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar Retoma tu camino, déjate ir y continuar Sé que al mirar alrededor, un desierto es lo que ves Vayas donde vayas, contigo estaré viviendo por siempre en tu corazón Pero antes de irme sonreiré y después de todo sonreirás Retomo mi camino, déjate ir y continuar Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar Retoma tu camino, déjate ir y continuar Retoma tu camino, déjate ir y continuar Retoma tu camino, déjate ir y continuar Retoma tu camino, déjate ir y continuar